Desorden en el centro de la ciudad, ambulantaje, ruido desmedido, a 10 horas de la madrugada, dieron al traste con la temporada de verano. Algunos centros de hospedaje ya están pensando en cerrar, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles en Playa del Carmen, Osner Arjona. Y es que indicó que pese a las altas expectativas que se tienen, con esfuerzos alcanzan el 60% de ocupación. Aunado a esto, esperan una complicada temporada baja para septiembre y octubre. Se ha visto afectado de diferentes maneras por el desorden que se ha vivido en cuanto a los negocios ambulantes, en cuanto a establecimientos que han estado con un poco más de ruido que lo normal, en horas un poco más noche que lo normal. Y esto definitivamente ha generado que los hoteles pequeños en el centro de Playa del Carmen estemos sufriendo, no solamente con la parte de la ocupación, pero la verdad es que también algunos de nuestros compañeros se han visto en la necesidad de evaluar la posibilidad de cerrar sus negocios. El representante de los hoteles del centro lamentó la situación por la que atraviesan los centros de hospedaje de este importante polo vacacional ante las considerables mermas que se han presentado. La verdad es que el verano, si bien vemos las cifras de turismo en el estado, en el aeropuerto, la llegada de turistas, pues estuvo bastante bien, números que van creciendo los turistas de llegada al destino. Sin embargo, la realidad que vivimos en el centro de Playa del Carmen, los hoteleros, es diferente. Si hemos tenido una merma, hemos tenido una baja, no era la temporada que esperábamos, no era en muchos sentidos ahí las situaciones que se fueron viviendo de las vacaciones, del calendario, los cambios y todas estas cosas y nos llegó a afectar también. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.